A ver, don Quijote de la Mancha, ¿qué te pondré a leer, Eduardo? Haz favor de leerlo y de aquí para abajo, si eres tan amable. Este parlamento, venga. Los males que no tienen fuerza para acabar la vida, no han de tenerla para acabar la paciencia. Muy bien, muy bien, Eduardo, muy bien. Ahora me vas a hacer favor de esto mismo y se lo va a decir a aquella señora que está allá. Toma, toma. Tom, no tiene sentido, ¿para qué? Mira, Eduardo, las grandes obras están llenas de sabiduría de vida, pero para encontrarla hay que hacerla nuestra. Y para entenderla hay que compartirla, decirla, no solo leerla, explicarla, no solo escribirla. ¿Me entendiste? Va, ahora te ayudo, te consejo. Ánimo, ánimo. No deseas si serás el hombre más rico del mundo, porque, porque la ambición desmedida empobrece hasta el hombre más caudaloso. Es mejor ser loado de los pocos sabios, que burlado de los muchos necios. Este, nunca vivió bien la crueldad con la valentía, porque, porque, porque requiere más valentía la misericordia que, que el castigo. Ey, espéreme, señor, espéreme, tengo otra. Porque los, los, los sabios, sí, los sabios como, como ustedes. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres la sienten demasiado, se hacen bestias. Así que, no sea usted bestias, sino hombre, digo, mujer, bueno, ser humano, es decir, todo. Ellos ven más, más allá de las cosas, ¿no? Porque saben, mucho. Y, y, a la verdad que, que, que ellos reconocen, lo hacen sin, 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 sin importarles. Por la calle del llavo, ella se llega a la casa del nunca. Y, por los andares de Laurita, se encuentran perdientes eternos. Pero, ¿los necios? A la verdad que, que les estorba, le llaman locura o neciedad. Pero, ¿sú me entienden, no? ¿No? Lo que, mira, lo que quiere decir Cervantes es que, porque... No, les explico. Rápido, Chano, dame algo romántico. ¿Romántico? Le damos un cartel romántico. Aquí. ¿Para qué lo quieres, eh? Estoy modernizando al Quijote. Bueno, bueno, pero ¿cómo? El elemento sorpresa, mi Chano, siempre les encanta. El pudor es el encanto que duplica los encantos de la hermosura. ¿Qué es pudor? ¿Pudor? Es la elegancia de la belleza. Luego te explico. Hombres. Te digo que le recitaban a uno y después a otro y luego se iban. Pero lo bueno, Sirenita, es que ya entienden al Quijote. Pero lo más importante es que lo disfrutan. ¿Pero qué ganas cargando eso, Camino? Tan fácil que sería que tomaras un taxi. Taxi. ¿Tú me lo pagas? Claro que un poco de ejercicio no te viene nada mal para bajar la pancita. Oye, ¿cómo sigue tu esposa? Ma, mi pobre niña está en las últimas. Con lo feo que tocas, ya debe estar que le anda por irse. Es solo un pequeño esfuerzo por mi niña. Solo un pequeño esfuerzo. Despabilate, despabilate. Tenemos que ensayar. Ya llegó Chano. Ah, qué bueno. Voy con los muchachos. Hola. Hola. Chano, es que venimos porque queremos que nos ayudes. Vamos. Solo la luz de la vela es necesaria para alumbrar nuestra imaginación. Ha llegado el momento de dejar de ser nosotros para ser alguien más. Los antiguos griegos usaban máscaras en el teatro para dejar de ser ellos mismos y así ser el personaje que querían representar. Hagan el favor de ponerse sus máscaras y sean lo que quieran ser. La luz de la luz de la luz de la luz de la luz. La luz que nos ayer usaba para tocastle. Dios mío. Dios mío. Ho no. bas.